Hoy se conmemora el 127 aniversario de la invasión estadounidense en Puerto Rico. Puerto Rico hoy por hoy es una nación dividida, invadida y desplazada. Consejo que te doy a ti, hermano cubano, es que no pidas ese error graso que entre o invadan a su nación, por más problemas que ustedes tiendan que tengan. Ellos no les van a resolver un carajo, lo que les van a es reducir a la miseria, y hacer hasta lo imposible para que ustedes desaparezcan como nación, como nos han hecho a nosotros. Ándense despiertos, agústense, no se dejen coger por lo que ustedes saben que no son. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras.